Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de José Miguel Carrera. Él es considerado como uno de los padres fundadores de Chile y sería un personaje bastante destacado de la lucha por la independencia de dicho país, dedicando su vida tanto a la política como a la milicia pese a tener muchos opositores. Esta biografía es realizada por petición de Alexa Wolfe, Elisa Araneda, Daniela Mansilla, Gabi Andrea y Margaret Crispin. José Miguel Marcos del Carmen de la Carrera y Verdugo nació el 15 de octubre de 1785 en la ciudad de Santiago de Chile, en la Capitanía General de Chile. Fue hijo del coronel Ignacio de la Carrera y de las Cuevas y de la esposa de este, Francisca de Paula Verdugo Fernández de Valdivieso y Herrera. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo José Miguel el tercero de sus vástagos. Por tradición familiar, el niño estaba destinado a desempeñar una carrera dentro de la milicia como su padre. Por esta razón, inició su formación militar como cadete cuando tan solo tenía nueve años de edad, aunque iría escalando puestos durante su adolescencia y juventud, llegando a ser nombrado como teniente en el año 1805, teniendo para entonces 20 años de edad. Dos años después, en 1807, el joven fue enviado a tierras españolas, donde recibió una mejor formación militar, además de que participó en la Guerra de la Independencia Española, enfrentándose así contra los invasores franceses. José Miguel participó en más una veintena de batallas y llegó a obtener el rango de capitán, pero acabaría siendo herido durante la batalla de Ocaña, así que el joven fue trasladado a la gracia de Cádiz, donde se recuperaría de sus heridas, aunque también sería condecorado por su valentía en el frente y recibió el rango de sargento mayor del Regimiento de los Susares de Galicia. Durante su estancia en Cádiz, José encontró la mente demasiado agitado políticamente, con motivo de la celebración de las Cortes de Cádiz de 1810 y la futura proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812. Así que en esa ciudad se encontraba distintos representantes políticos y militares con los que entabla amistad o acabaría teniendo trato, como por ejemplo el militar y político argentino José de San Martín. Tras esta estancia en Cádiz, Carrera pidió regresar a su natal y abandonó su carrera militar, regresando hacia la ciudad de Santiago de Chile en el verano de 1811. José Miguel no tardaría mucho en adentrarse en el mundo de la política cuando regresó a Chile y se uniría a un grupo de militares y políticos que había conocido durante su estancia en Cádiz, con los cuales compartía los mismos ideales políticos. Carrera tomaría parte de una trama que daría un golpe de estado el 4 de septiembre de 1811, con el fin de hacer serios cambios dentro de la gobernación de Chile, como por ejemplo el cambiar a los funcionarios y reducir el número de diputados, además de entregar el poder a la familia Larraín. El 15 de noviembre de 1811, José Miguel llevaría a cabo un segundo golpe de estado donde asumió parte del poder del gobierno de Chile, aunque este golpe de estado estaría seguido por un tercer golpe que se llevaría a cabo el 2 de diciembre de 1811, donde José Miguel se convirtió en la máxima autoridad del gobierno de Chile al conseguir el puesto de presidente de la Junta Provisional del gobierno de Chile, aunque esto ocasionó que se enemistase con Juan Martínez de Rozas. Es más, las tensiones y las rivalidades que surgieron entre ambos por el control del gobierno de Chile ocasionaron que estuviese a punto de estallar una guerra civil en dicho país, aunque estas disputas por el poder acabarían cuando Carrera ordenó que Rozas fuese exiliado en la ciudad de Mendoza. En el año 1812, José Miguel obtuvo el puesto de presidente de la Junta Representativa de la Soberanía de Chile, puesto que ocupó hasta la primavera de 1813. Durante su mandato, Carrera reconoció al rey Fernando VII como el rey legítimo de España, pero pensaba que su mandato no debería tener validez en los virreinatos españoles, apoyando firmemente la independencia de Chile, aunque sí tuvo la tentación de establecer una monarquía parlamentaria o constitucional que no estuviese ligada a la corona española. José Miguel buscó la independencia total de Chile y apoyaba la idea de que su país se desligase completamente a la corona española, teniendo por ello un gobierno independiente y autosuficiente. Las primeras medidas de Carrera al llegar al poder fue la de intentar financiar la causa independentista, por ello entablarse de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. También quiso fortalecer la educación que reciben los criollos, fundando por ello el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, además de la Biblioteca Nacional de Chile. Carrera también se mostró interesado en llevar la política hasta el pueblo chileno, por ello se empezó a publicar el primer periódico de Chile, que sería conocido como La Aurora de Chile, y posteriormente se transformaría en el periódico El Monitor Araucano, aunque éste acabaría siendo clausurado en el año 1814. José Miguel no se mostraba conforme con la Constitución de Cádiz de 1812, que se aprobó en España, conocida popularmente como la PEPA, así que publicó el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, un texto donde se recogían distintos conceptos políticos y que poseía una notable carga independentista. Carrera también se preocupó por la formación militar de sus soldados, por ello fundó la Escuela de los Granaderos, donde los jóvenes chilenos recibieron una mejor formación militar, aunque esta escuela pasaría a ser conocida posteriormente como la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. La familia Carrera es bastante recordada por el hecho de que José Miguel, junto a su hermana Javiera, diseñaron los primeros símbolos nacionales de la bandera chilena y un escudo de armas, siendo conocida ésta como la bandera de la patria vieja. Su apoyo hacia la independencia de Chile pronto trae una serie de quebraderos de cabeza a la corona española. Así que en la primavera de 1813 se envió una expedición española para hacer frente a la emancipación chilena, poniéndose por ello Carrera al frente del ejército patriota chileno. Los enfrentamientos contra las tropas españolas dieron en un principio una serie de victorias a las de carrera, pero sus hombres tenían una peor formación militar que los soldados españoles, volviéndose un ejército un tanto débil que cometía serios errores en el campo de batalla. Aunque también consiguieron victorias inesperadas ante el ejército español, como por ejemplo durante la batalla del Roble. Finalmente, José Miguel se vería forzado a entregar el mando de sus tropas a Bernardo O'Higgins, quien destacó en aquellos conflictos y parecía estar mejor capacitado para liderar las tropas patriotas, entregándole el bando de sus hombres en la ciudad de Concepción en el mes de enero de 1814. Cuando Carrera se dispone a regresar a la ciudad de Santiago de Chile, fue capturado por las tropas españolas, pero ante un descuido de sus captores, él conseguiría fugarse. En aquel mismo verano, José Miguel encabezó una revuelta en contra de Francisco de Lastra, que era director supremo de Chile, provocando con esto una serie de conflictos entre Bernardo O'Higgins y los hermanos Carrera, ocasionando con ello que las tropas patriotas chilenas se dividiesen en dos bandos, los carrerinos y los ojinistas, enfrentándose a ambos bandos durante el combate de las tres acequias. Aunque este conflicto acabaría con la derrota de Bernardo O'Higgins, que se acabaría poniendo al servicio de José Miguel, que para entonces había asumido ya el puesto de presidente de la Junta del Gobierno de Chile. José Miguel no solo tuvo que lidiar con los conflictos internos que fueron surgiendo dentro del Gobierno de Chile, sino que también seguiría haciendo frente a la amenaza del ejército español, ya que la corona española quería acabar con la lucha por la independencia de Chile. Por ello, se acabaría librando, entre el 1 y el 2 de octubre de 1814, la batalla Terrancagua, donde el ejército patriota acabaría siendo derrotado, debido a que les faltaban suministros para poder hacer frente a las tropas españolas, que eran lideradas por el militar Mariano Osorio Pardo. El desastre Terrancagua ocasionó que la mala relación que existía entre José Miguel y Bernardo O'Higgins aumentase, debido a que Carrera no acudió a la ayuda de las tropas patriotas que se encontraban acorraladas en Rancagua. Así que la relación entre Carrera y O'Higgins se acabara rompiendo definitivamente. Tras este gran fracaso militar, los hermanos Carrera abandonaron la ciudad de Santiago de Chile junto a sus respectivas familias y se refugiaron en la ciudad argentina de Mendoza. Para el momento de su vida, José Miguel ya se había casado unos meses antes con su esposa Mercedes Fontecilla, casándose con ésta el 20 de agosto de 1814, cuando él tenía 28 años de edad y ella 15. El matrimonio llegaría a tener cinco hijos en común, aunque de entre todos ellos el más conocido sería su hijo José Miguel, que sería un reconocido político y militar chileno. Su estancia en tierras argentinas sería un tanto hostil, debido a que llegó a mantener una relación un tanto tensa con José de San Martín, que era por aquel entonces gobernador de la región de Cuyo. Aparte de que los hermanos Carrera se habían vuelto muy impopulares tras el desastre de Rancagua, y José Miguel fue acusado de haber traicionado a su país. Por esta razón, él y su hermano Juan José fueron llevados hasta la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba su hermano Luis, quien permanecía encarcelado por haber matado a un militar llamado Juan Maquena durante un duelo. Mientras José de San Martín y Bernardo Higgins establece una buena alianza, los hermanos Carrera se encontraban prácticamente desamparados, aunque durante su estancia en la ciudad de Buenos Aires, José se reencontró con el político y militar argentino Carlos María Alvear, al cual había conocido durante su estancia en la ciudad española de Cádiz, además de que ambos formaban parte de la misma logia amazónica conocida como los Caballeros Racionales. Gracias a su amistad con Carlos María Alvear, logró que su hermano Luis fuese puesto en libertad, pero José Miguel no logró tener el apoyo necesario en Argentina para alcanzar sus propósitos y ser nombrado de nuevo como presidente de la Junta de el gobierno de Chile, ya que se ganaría muchos opositores. Ante la falta de apoyos y de aliados en Argentina, Carrera quiso probar suerte en los Estados Unidos, donde se encontraban algunas de sus amistades y antiguos apoyos. Gracias a su amigo Joel Roberts Poinsett, José Miguel logró reunirse con el presidente de los Estados Unidos, James Madison, pero este apenas le prestará atención, debido a que se encontraba inmerso en una serie de negociaciones con España. Durante su estancia en la ciudad de Nueva York, Carrera llegó a ser aceptado en la amazónica de San Juan, donde conseguiría tener importantes contactos, además de entablar alguna que otra amistad interesante que la apoyarían económicamente en su intento de recuperar la gobernación de Chile y en su lucha por la independencia. Tras pasar un año en los Estados Unidos, José Miguel regresó a Argentina junto a una pequeña flota formada por cinco navíos que serían cargados de armamento y de soldados. Pero para entonces, el militar José de San Martín había movilizado a su ejército del norte y se encontraba atravesando la cordillera de los Andes. Pero Carrera se negó a poner a su flota al servicio de San Martín y ante esta rebeldía, él acabaría siendo encarcelado dentro de su propio barco, por orden del director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón. José Miguel logró escapar de su encarcelamiento el 18 de abril de 1817 gracias a la ayuda de algunos de sus partidarios, huyendo así a bordo de un barco portugués que le llevó hasta la ciudad uruguaya de Montevideo, lugar donde se le unirían algunos de sus partidarios, aunque para entonces su reputación como político estaba bastante dañada, así que escribiría varios manifiestos con el que intentó recuperar su honor perdido. Mientras todo esto iba pasando, sus hermanos iniciaron una famosa conspiración en 1817, donde tenían planeado dar un nuevo golpe de estado para así retomar el poder de Chile. Pero sus hermanos, Juan José y Luis acabarían siendo detenidos junto a algunos de sus partidarios y acabarían siendo ejecutados el 8 de abril de 1818. Tras recibir la noticia de los fusilamientos de sus dos hermanos, José Miguel juró venganza por estas muertes y por las penurias por las que tuvo que pasar la familia Carrera, así que se unió a las luchas entre el pueblo argentino que se dividió en dos bandos, los unitarios y los federalistas. También escribiría distintos manifiestos y panfletos de fuerte carga política e inició una campaña contra José de San Martín y Juan Martín de Pueyrredón, donde les acusaba de intentar establecer una monarquía en Argentina. José Miguel acabaría siendo expulsado de Montevideo ante las campañas políticas que estaba librando, así que regresó a tierras argentinas donde uniría fuerzas con distintos caudillos argentinos que luchaban contra los unitarios, librándose en el año 1820 la batalla de Cepeda, donde el bando federalista obtuvo una gran victoria. Tras esto, Carrera atacó varias veces Buenos Aires y en la segunda toma de dicha ciudad se le ofreció el puesto de gobernador de Buenos Aires, pero él acabó rechazando tal puesto y se lo cedió a Manuel de Sarratea. José Miguel cada día tenía menos aliados y se encontraba rodeado de sus numerosos enemigos, así que finalmente decidió cruzar la cordillera de los Andes junto a sus hombres para poder regresar a Chile, aunque para entonces tan solo contaba con un pequeño grupo armado de unos 500 hombres que estaba formado por sus partidarios e indígenas que se unieron a su causa, además de que éstos le llamaban Pichirrey, que significa pequeño rey. Mientras avanzaba poco a poco hacia la cordillera de los Andes, José Miguel iría entablando alianzas con líderes indígenas de la provincia de Buenos Aires para que éstos atacasen distintas poblaciones argentinas, como por ejemplo la ciudad de Salto. Carrera y sus hombres se irían abriendo paso lentamente hacia Chile, mientras iba librando pequeños enfrentamientos con los gobernadores de distintas poblaciones que se negaban a ayudarle o dejarles paso, hasta que finalmente fue derrotado en la localidad argentina de Punta del Médano, el 30 de agosto de 1821. Mientras José Miguel intentaba retroceder junto a sus hombres, algunos de sus partidarios acababan traicionándole y le hicieron un prisionero, siendo así entregado al gobernador de la ciudad de Mendoza, el coronel José Albino Gutiérrez. En dicha ciudad se llevaría a cabo el juicio contra Carrera y acabaría siendo condenado a muerte, siendo fusilado el 4 de septiembre de 1821 en la plaza de la ciudad de Mendoza. Según los presentes, José Miguel mostraría en todo momento una gran entereza cuando se encontraba enfrente del pelotón de fusilamiento, pidiendo que no se le vendasen los ojos y que le disparasen al corazón. También se dice que antes de ser ejecutado se adecentó la ropa y gritó, muero por la libertad de América. Muriendo así cuando tenía 35 años de edad. Según algunas versiones, tras ser fusilado, su cuerpo fue mutilado, siendo su cabeza expuesta en la plaza de Mendoza, mientras que sus brazos serían enviados a otras ciudades argentinas. Sus restos mortales descansan junto a los de sus hermanos en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile. José Miguel, ser uno de los padres fundadores del actual Chile, algo que sería posible gracias al apoyo de sus hermanos, siendo la familia Carrera bastante recordada tanto en Chile como en Argentina, por sus andanzas y por su participación en la política, en aquellos momentos tan complicados donde hubo grandes disputas políticas y rivalidades entre los distintos líderes tanto políticos como militares, que acabaría ocasionando conflictos internos dentro de la gobernación y que el pueblo se acabase dividiendo en distintos bandos, luchando entre sí unos contra otros. Pese a que Carrera en su día fue tacho de traidor y llegó a ser un personaje bastante impopular. Con el paso de los años, su figura ha ido obteniendo un gran reconocimiento, siendo así rescatado de cierto olvido. José Miguel ha sido reconocido en tiempos modernos por su labor en la política y como militar, pero es especialmente recordado por su destacado papel en la lucha por la independencia de Chile. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de José Miguel Carrera. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo y a las cuatro primeras personas que hizo esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es haizada por petición de Doncella Sangrienta, Karin González, Daniel Prieto, Álvaro Sotomayor, Tania Oliva, Aníbal Monsalves, Eduard Dibujos, Marcela Campos, Sofía Flores, Camencho y Dibatriz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!